Saludos mi gente, mi nombre es Ángel Manuel, mis amistades me conocen como Melaza y esto es Pruebalo con Melaza. En el día de hoy andamos en algo un poquito diferente, voy a tener una reunión de negocio con algunas amistades y conocidos y nos vamos a reunirnos en este lugar en el área de piñones, creo que se llama la casita amarilla. Oye, y sin más que hablar, ya que tú estás aquí, yo estoy aquí, ¿estamos aquí? Pues vamos allá. Yo soy un hombre de fe, un hombre de familia, enamorado de Puerto Rico y esta vida, buscando, probar más, encontrar más y compartir contigo más. Y sin más, vamos con este video. Les voy a enseñar que estoy pasando por el puente Teodoro Moscoso para que lo vean. Vamos en este, una mini aventura en el día de hoy. Allí si comemos algo, les voy a enseñar las imágenes y les voy a enseñar cómo es el lugar. Así que chequen. De camino a nuestro destino, estamos pasando por el puente Teodoro Moscoso. Mucha gente también lo conoce, lo llama el puente de las banderas. Yo paso bien frecuente por este puente y realmente cada vez que paso me enamoro más de él. Me encanta la vista, me encanta cómo se siente, no sé. El puente tiene algo bien especial, pero también no es tan especial, digamos, porque es bastante caro. El puente actualmente está en 3 dólares con 70 centavos cruzarlo y conecta básicamente del Mall de San Juan a lo que es el aeropuerto. Este puente salió en una película de Fast and the Furious, específicamente en Fast Five, en donde en la escena más emocionante de la película. Si no la has visto, chequéala. Ya que pasamos el puente, estamos en la salida, sé el nombre del aeropuerto. Al fondo pueden ver el yunque. Y esta salida, básicamente pasamos este redondel y a unos segundos estamos en lo que es la ruta 187, que nos dirige a lo que es Loíza. Esto aquí es el final del balneario de Carolina y eso es un monumento que está aquí al final del balneario. Como pueden ver, esto es Carolina. Mucha gente que no sabe que Isla Verde es Carolina. Cuando ya pasamos de lo que es el balneario y cruzamos este puente, estamos cruzando por encima del río grande de Loíza. Cuando pasamos este puente, literalmente llegamos a lo que es Piñones, entrando a Loíza. Esta área, para los que nunca han venido, es bien colorida y bien accesible. Realmente está a cinco segundos de la ciudad, como pudieron ver el sign de Loíza. Todos estos negocios. Este es a donde Olga, muy bueno. Bueno, simplemente consideren que para que todos estos negocios estén unos al lado del otro, todos tienen que ser muy buenos. Yo he probado varios de ellos y, oye, todavía no he encontrado uno que diga, oye, aquí esto no sirve, esto es basura. Algunos son mejores que otros. Yo creo que esto depende de tu gusto. Cada cual tiene su favorito. Yo visito algunos más frecuentes que otros. Algunos por conveniencia y parking, algunos por el sabor. Pero yo les recomiendo que si nunca han ido a lo que se conoce como Piñones, deseen la vuelta, mi gente. Esto aquí es una hermosura realmente a dos minutos del aeropuerto. Wow. Siempre hay turismo y hay locales. Aquí viene todo el mundo. Aquí venimos los locales y los que no son locales también. La gente que nos está visitando. Siempre hay negocios nuevos. Siempre hay negocios cerrando. Siempre hay negocios abriendo. Pero siempre hay negocios, créanme. Pueden comprar. Pues mira, aquí tenemos un sitio donde venden amaquitas, sombreros, cosas para la playa. Siempre hay pinchos, alcapurrias, empanadillas. Bueno, por ahí para arriba siguen para Loiza. Pero nosotros vamos para la casita amarilla, que es por esta carretera. Lo interesante es que, miren, estábamos hace un minuto en la ciudad y estamos básicamente, esto es Piñones, ya estamos en un campito. Esas son las cosas que te ofrece solamente Puerto Rico. Óigame, y ya cuando ustedes hacen esa derecha, sigan los signs que ven amarillos aquí, que dicen la casa amarilla. Bueno, no sé, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero a mí me encanta Puerto Rico. Me encantan estas calles. Y te digo la verdad, hasta los boquetes me gustan. Olvídate, yo vivo enamorado de la isla. Realmente que Puerto Rico tiene algo bien especial. Yo quisiera quedarme aquí para siempre. Miren, ya dimos esta pequeña travesía. Yo espero que estén disfrutando las imágenes como yo las estoy disfrutando. Guau, miren qué colorido. Puerto Rico es tan hermoso. Ya estamos llegando, ya al final de esta pequeña carretera. Ahí donde ustedes ven esos carros, llegamos a la casita amarilla y ustedes tienen que ver cómo se ve este negocio. Esto es un mini paraíso. Aquí al ladito del río grande de Loíza. Así que los dejo con las imágenes para que las disfruten. Oye, y literalmente esto está hermoso. Aquí, mira qué chulería. Tiene una pequeña rampa para pequeñas embarcaciones. Me imagino que Yesquiz también. Esta es la famosa casita amarilla. Y yo me voy a sentar aquí al ladito del agua. Miren qué hermosura, oye, gente. Nosotros llegamos aquí por una invitación de un amigo que ya ha venido antes. Y me dijo, tenemos que ir a la casita amarilla, me la hace, si usted va a gustar. Llegamos, oye, y no se equivocó. Yo llegué primero. Fui el primero que llegué de los que nos íbamos a reunir. Y no quería ser muy invasivo y grabar mucho a la gente. Así que las escenas son cortas, pero pueden apreciar qué hermoso está esto. Pedí una sangría, que es lo que normalmente yo pido. Mientras espero que lleguen mis compañeros. Esto está hermoso y yo me estoy disfrutando cada momento. Bueno, y ordené un hamburguito a lo que llegaban mis amigos. Y mientras esperaba la comida, llegó mi panita Joey. Así que Joey está aquí conmigo. Pero este es el hamburguito que yo ordené. Ah, pues mirando por encima, la presentación no es nada especial. Se ve bien, se ve limpio, todo bonito. Vamos a meterle. Yo lo que tengo es hambre y vamos a meterle ya de una. Estamos aquí en la casita amarilla. Ya llegó Joey. Yo estoy comiendo. Yo pedí como media hora antes de que todo el mundo llegara. Y las papitas son muy buenas. Vamos a probar el hamburguito de una vez. Voy a dejar saber de inmediato lo que pienso. Pruebalo con melaza underground. Espera, pruebalo con melaza underground. No importa, pero tiene un poco de hora. No pica, no pica, no pica, no pica. Ya está. Bueno, yo voy a probar de una y les voy a dejar saber, rapidito. Vamos. El hamburguito. Es que es melaza. Llega, llegale, llegale. Llega, leafa. Aún están a otros 20 dólares. oye quiero decir que el hamburguito la carne está muy buena a ver no puedo decir que no te puedo decir este es el mejor ambiente que yo me he comido en mi vida pero te puedo decir que vale la pena venir a la casita amarilla y probarlo es muy bueno el pan es decente que la mayor que es chulas papitas tostadas perfecta oye y el ambiente de agüita se pasa bien aquí fíjate oye también pedí una picadera para cuando llegara todo el mundo con poder compartir entre nosotros aquí hay carne frita tostones mozzarella sticks cordón blue y pizza estaba todo muy bueno de verdad que sí este es mi hermanito jambo realmente le debo tanto a ese hombre que está ahí y es una gran parte de lo que yo hago bueno mi gente y acabamos de salir de la reunión empezó a llover donde estábamos nos estábamos mojando la reunión fue muy productiva creo que le vamos añadir unas cosas a lo que es prévalo con melaza como tal que van a ser muy buenas para para pues para el crecimiento pero esto no podría ser logrado sin el apoyo de ustedes de verdad que yo estoy muy agradecido con todo el apoyo oye este tenemos tenemos un gran apoyo de massachusetts de florida tenemos mucha gente en north carolina que nos siguen que nos apoyan en wisconsin en conérico en bridgeport en new haven wow tenemos este massachusetts en todo springfield también wow new jersey philadelphia no sé si mencioné a pennsylvania wow este bueno en todos estados unidos donde donde quiera que hay latinos donde quiera que hay boricua nos están apoyando gracias 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 se están logrando cosas buenas oye ya todos los colegas del gente de esto de youtube un saludo gracias pues por por muchos de ustedes que me apoyan que me dan la mano algunos que me motivan los que quieran trabajar que quieran hacer vídeos juntos lo hacemos oye yo estoy a mí me encanta esto me encanta llevarle un poquito de puerto rico a mi gente compartir un poquito de lo que soy yo con ustedes y oye se lo debo a ustedes primeramente a dios y pues y después a ustedes que están ahí apoyándome gracias gracias mi gente ya ustedes saben mi gente que la casita amarilla en lo iza es melaza y así que por lo menos lo que yo probé yo probé la picadera probé la sangría muy buena la sangría el hamburger excelente todo todo está muy bueno de verdad que sí los precios muy buenos del ambiente chévere el lugar excelente oye altamente recomendado no te olvides que vamos en camino a los 100.000 suscriptores y que no podemos llegar ahí sin tu ayuda así que si la dieta la empiezan mañana suscríbete que nosotros somos los más duros de puerto rico y qué clase de experiencia la pasamos súper bien hacía tiempo que no compartía con mi panita jambo y con joey este la pasamos muy bien se comió bastante bien en la casita amarilla es un buen ambiente realmente este me gustó que estaba al lado del agua me gustaron todas esas cosas me da lástima que tuvimos que tumbar la reunión temprano porque después por la lluvia donde estábamos localizados no había tanta manera de esconderse del agua así que pues tuvimos que irnos temprano pero pues fue bien productiva y vienen muchas buenas cosas para el canal así que estén pendientes a todas estas cosas no se me olvida que saluden a mis colaboradores este y a mis auspiciadores siempre pueden chequearlo esta gente siempre están pendientes de ayudarme a crecer y a seguir adelante con todo lo que tiene que ver pruébalo con melaza viene mucho contenido nuevo este año vamos a estar haciendo muchas cosas vamos a seguir nuestra serie de las panaderías ya tengo varias panaderías esperando tengo también varios negocios que me han invitado a visitarlos otros negocios que me han recomendado y quiero ir a visitarlos pues este para pues para probar su comida degustar su comida gracias a todos por el todo este cariño todo este apoyo ya ustedes saben este es su pana de puerto rico melaza no te olvides que nosotros vamos en camino a los 100.000 suscriptores suscríbete compártelo con alguien que sea comelón igual que tú y que yo no les voy a decir más nada pendiente que nosotros subimos contenido nuevo semanal y tú sabes que nosotros somos los más duros de puerto rico oye se me olvidaba decirte por ahí vienen los bonus clips así que chequealo este es simplemente un pedacito que grabé cuando estaba pasando por el puente de adoro los moscos estaba lloviendo y yo sé que alguno de ustedes lo va a disfrutar el que llegó al final del vídeo que me diga melaza 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 no 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 no